MÚSICA MÚSICA Hola, mi soy Marble, ¿qué tal? ¿cómo están? Y bueno, en este programa vamos a mandar saludos a todos los compañeros, a todos los suscriptores que siempre comentan, mi soy Marble, una lista tenemos por aquí Ok, vamos a mandar saludos primero a N14, a Luisito Mayor, a Sergio Romero, a Andrés Salvatierra, a Jun Barrera a Mateo S.S., a Bendy, a Erika, a Ángela, a Sasuke, a Jorge, a Fabria, a Daniel, a Willy Reyes, a Jorge Mena a Yuna, a Marcelo Díaz, a Kirin Poe, a Luisito, a Bendy, a Piba, a Crack, a Zarengo, a Yael, a Julio, a Gosmaldo, todo lo que me acuerdo Tengo tanto honor por aquí, mi soy Marble, que uff, uff, a Noé también, a Luisito, a Bendy, a Crack2390, a Jorge Mena también, mi soy Marble, claro que sí y muchos más que siempre comentan en el video de su Marble y bueno, continuemos con esta guerra de su Marble en la cual, esta es ya casi la última guerra, faltaría uno más para terminar así que ya saben, comenten en este video estarán mencionando en el último video de Guerra de la Alianza todos, no me importa que sea 10, 20, 30, 40 comentarios lo voy a mencionar en el último video de Guerra que es, si no me equivoco sería para el día 16 de junio, así que ya continuemos, vamos a pelear contra Misterio, no conocemos este personaje dice Marble no es nada difícil, la verdad no usé a Blade porque dije vamos, no sabemos que personaje puede salir, así que es un random no sabemos, pero me lo atiné lo fui con todo para pelear contra siniestro hay que mantener la calma de todo no ponerse nervioso porque este personaje te puede la verdad te puede derrotar a ninguna eso sí por eso que yo, miren, como estaba bien calmado dije, no, aquí tengo que estar calmado porque si me desespero regular me va a usar el especial 3 y ya estoy KO pero lo que hice es aquí de que solo que llegue hasta el especial 2 y que que me dio su especial 2 pues no, para que así no haga el 3 si me hace más fácil entonces dije, bueno mira el daño que hice Mickey, lento de daño miren como mantenía aquí la calma golpe y golpe fuerte ahí ahí tenía que estar más cerca porque si no este va a activar lo que es su flujo y se va a activar más rápido y va a hacer el flujo me baja para la vida yo dije, acá no no puedo perder contra él por favor no, no me quieres quedar mal este Blade por favor Blade ya le falta poco ahí dije mantengo la distancia un poco nada más golpe directo ahí el especial 1 se puede eludir pero mejor me protejo además Blade se puede regenerar mientras que me protejo me puede regenerar más 883 y bueno, miren solo mantener la calma contra él no desesperarse si no fuiste contra este personaje ok difícil que estoy hablando ay siniestro bueno, continuemos a ver destructivo del todo a ver flujo ok, daño a vida ya estamos ya estamos acostumbrados Blade, por favor ah aquí está mi medusa pero no está mi madre ya no mi madre se fue de defensa y guerra así que no no lo tenía acá la última guerra no lo voy a meter lo voy a tener para defensa digo, para ataque ay no este personaje Habuk eh Capi, por favor golpe directo ahí mantenemos distancia por favor por favor Habuk Habuk no no seas malo ya está activando hasta ahora estoy bien hasta ahora estoy más o menos bien ¿sí? por ahora eficiencia no, no cuidado cuidado cuando llega tres no me equivoco me va a derrotar ahí los comentarios que llega me desconcentra ¿no? estamos bien vamos Capi tú eres un excelente personaje pero ah bloqueable no, miran ahí si no le protegería le bajaría por lo menos unos 20% más un descuido mío ahí al pelear contra él pero bueno porfa Capi no vas a quedar mal Capi porfa mantenemos golpe directo ahí no me ha bloqueado y no lo va a activar ¿no? Habuk por favor no ahí está entonces se puede normal ok esquivado desviado bien vamos uff ahí bien dije ya mientras que estoy un poco calado dije creo que sí me lo bajo dije que sí ¿sí? ahí mantenía la distancia un poco toma uy no le bajé mucho la verdad le bajé casi claro le quedó 37% pero me derrotó pero le di la lucha ¿o no? a ver dije bueno ya le falta poco entonces invoco Medusa porque entonces es un excelente personaje así que vamos Medusa lo ascendí hace un poco nomás será próxima semana ahí vamos si me gusta no es nada esto me lo baja en una 1600 de daño 2500 golpe directo ya estamos activando la furia llegamos por 3 mira y vamos ahí no pasa nada por favor por favor Medusa cuidado que está cargando con cuidado medusa no que estás haciendo otra vez me confío mira lo que pasa claro lo derroté pero me bajó mucha vida ahí me equivoqué la derrota no di baja lo sé pero bueno estamos jugernet de 6 no pasa nada llegué a la duplicada así que sentido de peligro activado si no me equivoco por favor Blaze no lo activa ni siquiera interesa porque es fácil detrás de este personaje no es nada complicado ¿verdad? ¿verdad? de 6 y en Mephisto también fácil porque Blaze está ahí lo regeneramos un poco claro ¿por qué no? la verdad este personaje fallo no derrotarlo a mí no sea malo encima tengo que me regenerar un poco aprovechando también ahí mantengo la distancia vamos con todo ¿qué pasa amigo Blaze muchacho especial 2 vamos 1.600 1.800 así que y vean Blaze golpe directo más golpe directo la verdad el especial 1 especial 2 de este gran personaje Junior antes era un excelente defensor pero ahora ya no hay un montón bueno bonus claro que sí Mephisto todo confiado como siempre yo vicioso ay nunca he de confiar no lo sé lo sé la verdad en gesta y cuando estoy en gesta 6 o gesta 5 no me encuentro por ahí pero no hay como Mephisto la verdad no la derrota en una lo que es incineración no pasa nada contra Blade la verdad le derrota rápido no me importa Blade excelente contra los Mephisto contra los místicos enemigos que son la verdad aquí estaba muy confiado pero miren lo que pasa eso es mal super F puede ser no sé miren ese año quedó 3300 de daño 3300 porque es un personaje este enemigo pues no entonces si acá me siento activo mi sentido de peligro encima entonces no pasa nada pues Blame por favor me había faltado poco mira lo que pasa me como voy a cuidar de ese mobo la verdad que es mal lo que ahí estaba enojado porque dije como voy a perder contra él si ala la verdad super F porque como voy a perder ahí contra él si tengo Blade la verdad me descuide confiado y ya falta 20% no 30 40% especial 2 le doy aguanté para el especial 2 y perdí bueno Pelusa excelente personaje como voy a repetir vamos mira me estoy regenerando que más las 212 regeneración que estoy chaval yo no me activé nada me potencié pero no no tenía ese potencial de vida no 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 así miren especial 2 2 mil 3 mil 3 cien de hecho de daño que o bonos también claro pero no es como antes este temporada 18 me ha ido la verdad mal super f porque no ha sido mi temporada la verdad como en las anteriores temporales no ha sido mi temporada 18 la verdad antes pero bueno hemos ganado hemos perdido bueno el honor vamos a hablar de toda la alianza de todo el equipo contra este el nombre no sé no no balls bueno Air explorado a 99 97.5 99 ellos bonos 174 bueno estamos bien ahí 158 tengo que mejorar defensores restantes 1 y 2 4 diversidad 82 68 bueno bueno victorias ofensivas 96 99 victorias defensivas 95 52 y 20 20 bueno aquí hemos perdido pero en la última guerra vamos a ganar con todo para extender los buenos premios así que ya saben comenten todo lo que pueden en este video lo super es no importa porque voy a mencionar todos los comentarios que están acá voy a mencionar en el próximo video de la última guerra entonces aquí los dejo también mis redes sociales que está en mi facebook para abrir las aperturas de cristales si quieren crear cristales de 5 o 6 estrellas que tengan 3 de 5 y 1 de 6 o puro de 5 estrellas escríbeme internamente en el facebook agréeme o también pueden ser en el discord que está ahí que ya está actualizado el link es el link definitivo que queda ahí también pueden contactar internamente todos abren unos cristales coordinamos todo internamente para hacer una gran apertura de suscriptores ya se comienza esa apertura ok y bueno miren esa imagen que tal la imagen soy Marvin mi gran medusa ve todo con su cabello largo con hermosura con daño de 3.318 a 2.541 y bueno no se olviden de super like suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones y como nos vemos ambiciosos y funciosas de Marvin bye bye y y Gracias por ver el video.